Muchísimas gracias David Rodríguez, comienza el partido y la primera ofensiva para el equipo Broncos de Caracas. El equipo de Esparta por intermedio de Valdés. Ahora viene el Pac-Man, Palacios, llega adentro. Última línea lo va a hacer por intermedio con la hormiga atómica Harold Cazorla. Cazorla, bien alimentado ahí y adentro. Avanza ahora el conjunto de Spartans. Aquí viene el Pac-Man, cambiando rápidamente. Ahí está Davis, con el gancho adentro. Vean cómo Pérez trata de buscarlo. Tratar de quitarle la velocidad, apagar el infierno. La pelota, coque el pie, le dijo que sí. Bueno, muy bien, uno de los jugadores recién llegados. Ahí está rápidamente ahora Tyrek Wilkerson. No puede, el rebote de manera ofensiva adentro. Sin embargo, estaba atento ahora Davis. Davis, buscando a quién pasar, consigue a Valdés. Se la jugó Valdés, Paul y va de canasto. Por jugar, estamos en vivo. Ahí avanza Cazorla. En el cambio para Araujo. Largo de tres. Tranquilamente, ahí está buscando Pérez desde el piso. Carrillo, en el cambio rápidamente para Palacios. Está solo, va a largo de tres. No aparece el rebote ofensivo para Carrillo. Una vez más Palacios. El Pac-Man le quebró. Sí, señor, los tobillos. Largo de tres. Yaciel Pérez organiza. A su lado tiene a Baby. Prefiere jugarse la individual. El pase comprometido lo pierde con Araujo. Sale en el quiebre rápido ahora Broncos. Se viene Roca adentro. A buscar de nuevo el equipo Spartan. Sale con la mejor parte. Ahí está ahora Pérez. Se da cuenta que estaba Rodríguez abajo. Solo el queso. Punto. Ya lo hace. No puede Wilkerson. La pelota la va a tomar. Cazorla de nuevo. Wilkerson por segunda vez. Adentro. Punto. Dominicano. Buscando a su compañero de la selección nacional. También de Dominicana Pérez. Cambia Rodríguez. Ahí está Davis. Largo de tres. 15. Arriba Spartan. Viene de nuevo Broncos a la carga. Ahí está la rotación ofensiva. Buscando rápidamente a James. Organizan con Wilkerson. Trata de llegar a la zona de poder. Ahora con el Gancho aparezca. Pero 21. Que su señora madre está en sintonía. Sí señor. Desde los Estados Unidos. Aquí viene Valtés. Abre la brecha. Con la izquierda adentro. Foul y vale el canasto. A su lado tiene precisamente el infierno Williams. Recibe Jordan. Ahora es Roca. Jordan con 12 para lanzar. Va a largo de tres. ¡Vale! Rápidamente Sifontes. Ahora está James. Largo de tres. Sifontes. En el cambio con el queso adentro. Rápidamente a Jones. Ahora cambia con James. Canso no puede. La pelota la toma Dani Arias. Señoras y señores. Ha concluido el primer cuarto. Victoria para la temporada. Y eso es muy bueno. Tener esa estadística a favor. Donde se ganan y donde se pierden los partidos. Y ahora en la pintura aparece el queso Rodríguez. Se viene Leo hablando. Marca hombre a ver en este momento. Broncos. Y no ha cambiado esta embarcación en todo el partido. Bien. Ahora dejándola arriba. Muy movimiento. Ya lo hace con Wilkerson. La larga distancia. Largo de tres. Turbina. En el cambio para Sifontes. A su lado tiene a Pérez. Se la va a jugar. Se la jugó adentro. Ahora es Nelson Palacios cambiando con Davis. Ahora es Leo Palacios. No puede. El rebote ofensivo para Perry Jones. Se la entrega Davis en la pintura. Y funciona el martillo, mis amigos. Para Maxier. Que quiere jugar de espaldas al canasto. El movimiento profesional de una vez. Maxier Sucre. Bajo y anotar es portableo Maxier Sucre. Ventaja de uno para Sparta. Palacios cambiando con Pérez. La rotación con Davis. Tiene a Pérez. La larga distancia. Largo de tres. Ahí está Palacios de pique. Ahora con Pérez. Pérez. Ya hacía el Palacios. Afuera con Davis. Va a largo de tres. Pérez no aparece arriba en el cielo. La busca Axier Sucre. Al bajarla la pierde. Y se la entrega ahora a Nelson Palacios. No aparece el triple. Pero aparece la mano de Yaciel Pérez. Ahí está Pérez. La larga distancia. Y se presenta la infracción de Harold Cazorla. Estaba en acto de lanzamiento empujando. Hay tres tiros para Yaciel Pérez. Positivo el primero para Pérez. Adentro. Punto para Pérez. Este muchacho nació en la provincia de San Cristóbal, República Dominicana. Está en su segunda campaña con el equipo Spartan. Tiene de ser campeón con el equipo Bahía de Pueblo Nuevo en el torneo superior de Santiago. Y además fue el más valioso de esa final. Consiguiendo 29.5 rebotes y 5 asistencias para el selección nacional de República Dominicana. Yaciel Pérez. Y además tiene un récord. Este equipo de Spartans es el jugador con más puntos encontrados, conseguidos en un partido de... Con este equipo de Spartans, 32 puntos. Urbina. Por poco se equivoca. Jones. Perry Jones no aparece. El rebote de nuevo para Pérez. Ahí está Pérez. Resta un minuto 50. Va a largo de tres. Último minuto para que concluya el segundo cuarto y con él la primera mitad de este interesante encuentro. Jones. Perry Jones desde la media adentro. Sifontes habla, crea la jugada. Restan 12 para lanzar. Le llega Davis. Quiere postear. Se da media vuelta adentro a la marca de Raffi. Que rápidamente para el infierno Jordan Williams. Restan 6 segundos. Ahí está Williams. Restan ahora dos. Va a largo de tres. Señoras y señores, concluye el segundo cuarto. Pérez. Y así el Pérez. Media vuelta. No puede. Ahora se viene en carrera el equipo Broncos. James llega adentro. Fául y vale el canasto, mis amigos. Ahí está Valdés. Trata de buscar a Pérez. Está muy bien marcado por Racheo James. Ahí aparece Valdés. No notaba desde el... Ahí está. Vean cómo se faja ahora Racheo James para Araujo. Araujo en la pintura. Adentro Aranz. Pérez. Sigue buscando a quién pasar Rodríguez. Rodríguez con Valdés. Restan. El Padman hizo volar a uno. Ahora rota bien Pérez. Lento de tres. No puede una vez más. Y la perdió. Ahora sale Valdés. A la carga con Sifontes. Con tiempo y espacio. Largo de tres. Ahora busca rápidamente. Araujo. Llega Araujo. No puede. Wilkerson adentro. Sifontes. Recibe precisamente Centeno. Bien la cortina. Jugando al pick and roll por el centro. Al alto. Y señoras y señores. Aquí está el zancudo. Centeno con mucha clase. Y además de eso. Mucha confianza en su juego. Duarte. Largo de tres. Raimond Roca. Roca. Lo marca Pérez. Wilkerson. Wilkerson. Media vuelta adentro. Jones. Pérez. Ahora cambia con Yaciel. Pérez. Sigue Pérez con ocho para lanzar. Ahora restan cinco. Nada va el tiempo. Lanzó. Lo dejaron estirar sus manos. Señoras y señores. Y a la jugada. Busca rápidamente a Pérez. Le anda con Perry Jones. En el crossover. Pérez. La larga distancia no aparece. El rebote ofensivo. Viva Rodríguez. Se lo entrega Pérez. Se dieron velocidad Spartans. Ahora Sifontes. Sifontes. Bien alimentado allá. Eso Rodríguez. Señoras y señores. No hay tiempo para más. Concluye el tercer cuarto. Ahora corto. Sale en velocidad. Ahí está el contraataque. Partido. Raymond Roca. Se la quiere jugar. El rebote para Duarte. Ahí está. Duarte. James. Bien ahora para Williams. Y restando con 39. Jones. Davis. Davis. Davis por tablero adentro. Ahí está Rashard James. James. En el cambio para el infierno Williams. Jordan Williams adentro. Punto para Williams. Están vendiendo. Parece tarde para el equipo Broncos de Caracas. Sifontes. Largo de tres. 29 segundos que resta. Jordan Williams. Se la quiere jugar. Williams lanzó. Williams adentro. Williams. Ante la marca de Duarte. Vamos a ingresar en el último minuto. Ahí la robó. Se viene Duarte. Duarte. Cambia ahora con el infierno Jordan Williams. Si no puede. El rebote ofensivo para Duarte. Raymond Roca. Última línea para Roca adentro. Punto para Roca. Urbina. Cortina de Carrillo. Juega el pick and roll. Bien alimentado adentro. Punto para James. Se van a dar las manos los directores técnicos. Aparece Roca. Punto para Roca. Señoras y señores. Esto se acabó. El partido lo gana Esparta en la serie también. Este partido tiene nombre Esparta en Distrito Capital.